Y les quiero platicar algo. Ayer viví uno de los episodios más memorables, más entrañables, más sensibles que jamás, bueno, hace mucho que no los vivía. Hagan de cuenta que mi papá trabajó en el fútbol, pues muchos años. Creo que es el entrenador físico que más años ha estado en la selección y desde niña yo he estado de estadio en estadio, de ciudad en ciudad, siguiendo el equipo en el que trabajaba mi papá. Y también de país en país, gracias a Dios, me tocó viajar mucho para seguir a la selección. Con todo lo que pasó hace unas semanas con el partido de Querétaro y Atlas, pues me conmovió mucho porque yo crecí, he crecido en el fútbol y me veía en algún u otro momento pasando una situación así. Y qué hubiera pasado conmigo y con mi mamá. De hecho, creo que no lo he platicado, pero una de las experiencias más fuertes que yo he tenido en un partido, justamente fue en la afición de Querétaro, donde mi papá estaba trabajando en San Luis y nos tocó ir a ese partido de Querétaro-San Luis y de verdad sentíamos una, o bueno, mínimo yo, estaba más adolescente, sentía una opresión que no aguantaba la vibra de esa afición que con todo respeto, es una de las aficiones más violentas en las que he estado, con las que he convivido y bueno, ya cerrando este capítulo tan terrible de lo que pasó. Ayer, pues fui al estadio, ¿no? A darme cuenta que, les platico un poco cómo estaban las situaciones, Pumas iba perdiendo 3-0. Mi papá, de un tiempo acá, había estado en Fuerzas Básicas, porque pues él ya también está grande y ya, pues como puse en uno de mis posts, ya no está para esos trotes. Entonces, de un tiempo acá, decidió regresar a la Primera División, pero ya no está a nivel de cancha porque eso ya como que lo altera mucho. Está viejito, mi papito. Entonces, justo, como que ha sido yo mucho que no regresaba al estadio, que no vivía con esa intensidad el fútbol. Y bueno, ayer les juro que casi me desvanezco en el estadio porque estaba sumamente presionada, muy nerviosa. Hace mucho que no vivía esta pasión futbolera. Y bueno, lo que quede esta temporada va a estar padre que lo podamos experimentar y vivir juntos. Ya invité hace unas semanas a cuatro personas, me parece. Ayer, ah, porque esa es otra cosa, pues a mi papá le dan boletos, ¿no? Y tenemos varios boletos por ahí. Ayer invité porque me encontré a Alex Alpuche en Venga la Alegría. Y yo recordé así lejanamente de, en una ceremonia de hexatlón, él dijo que le iba a los rojos, digo a los rojos, que le iba a Pumas. Y como que se me hizo bonito como detalle de Puma a Puma, de hexatlónico a hexatlónico, invitarlo. Y yo creo que fue uno de los partidos más memorables que he presenciado con Pumas. Estuvo, neta, súper, súper cabrón. Íbamos en desventaja de tres goles y terminó en penales. Y los penales siempre es una moneda al aire y estuvo, estuvo cardíaco. De hecho, yo ya me quería regresar a mi casa, este, abordando la misión. Digo, ya, 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 ya no podía más. Y Manuel me dijo, a ver, ten fe, este, ya saben como que cuando yo no, tipo en hexatlónico, ¿no? Que de cierta manera yo tengo el control de lo que puede pasar dando mi punto, ¿no? Pero cuando yo le doy como, o sea, como cuando yo soy espectadora y otros tienen que ejecutar, no, me pongo muy mal. Entonces Manuel dijo, ten fe, este, nos vamos a ir ganando. Y dije, bueno. Pero en cada penal me volteaba, este, me ponía a rezar. Según yo los empoderaba, como en hexatlónico pasaba de, eres preciso, eres conciso, le pegas bien a la pelota, ves al portero a los ojos, seguro, eres un chingón. Y así, ¿no? Y, y, ay, no, 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 un trip. Hace mucho que no me pasaba esto. Oigan, bueno, si acá hay pumistas, pues sabrán lo que vivimos hoy, digo ayer. Buen día, qué bonita te ves con tu ropa, qué linda te ves, y venga la alegría. Muchas gracias, amigos, qué hermosa. Este, creo que ya me tengo que ir regresando, pero vienen conmigo. Que no vean el cuchillo, el arnest boy, porque está un poco tirado. O sea, está bien, pero está un poco tirado. A ver si les alcanza con el crozazugui, ya viene la gente aquí a apostar. Buen día, Maki. Aparte, super neta y natural. Ayer mi esposa fue la que te dijo que se veía la mano de tu papá en el equipo. Ay, qué buena onda, sí. Sí, ayer me encontré a alguna gente, pues, hexatlónica. Yo salí del gimnasio y luego, luego me fui en... Así, directa del gym al partido, porque si no, no iba a llegar. Y saludo a toda la gente que me encontré por allá. Hola, Maki. Tienes puesto un short, ¿verdad? No más dime. Sí, es un short. Ahorita les enseño mi look. Es que traigo tenis. Ya saben que siempre que me vengo al coche, le pongo tenis, porque si no me canso mucho en tacones. Vamos, Maki, vamos de regreso al poro de venga. Me vine a tomar un yogur y ya vamos de regreso. Estoy leyéndolos, ¿eh? Estoy leyéndolos, ¿eh? Me pareció haberte visto en el concierto de Ricky Martínez. Viste, sí, ahí andaba. También estuvo buenazo. Algo que me preocupó del concierto de Ricky. Hola. Bueno, ¿qué les puedo decir? O sea, a mí me invitó Guess, Guess Watches. Creo que es Guess. Y la neta, como que yo he crecido con Ricky. Tengo súper presente, justamente estamos en un tema muy futbolero. Cuando México va al Mundial de Francia en 98, pues estaba Morrilla, ¿no? Y ahí estaba mi papá. Y por todos lados y permanentemente estaba la canción esta de... Ay, escuché que alguien me dijo, Maki. Estaba la canción esta de... ¡Ale, ale, ale! ¡Go, go, go! Entonces, de hecho, Ricky cierra con esa canción. O sea, se me hizo extraño que de todo el repertorio que tiene, cerrara con la canción de Francia en 98. Y enloquecí. O sea, perdí todo enloquecí, etc. Pero algo que no me gustó tanto de parte del público mexicano es que como que estaban muy pasivos. Y ya ven que Ricky Martínez es como puro sabor, sabrosura. O sea, como que al artista le gusta que completen sus canciones cuando las está cantando y así. Y de que el público mexicano, súper pasivo. Hasta Ricky... Ah, bueno. By the way. En la zona en la que estábamos, solamente Corey, mi amigo Leo y yo estábamos bailando en cada canción. Porque Ricky tiene muchas baladas. Pero había muchas canciones de sabrosura y así. Y de hecho yo me quitaba la chamarra como para, ya saben, como que sentirla más y así. Y en eso, nadie bailaba. Y de hecho Ricky preguntó. Oigan. Oigan, mexicanos, aquí nadie baila o qué. Entonces como que estuvo raro porque como que yo no me sentía tan cómoda como que viendo a Ricky incómodo. Así lo sentí yo el día que fui. Pero pues, él un espectáculo. Un señorón. Y bueno, yo no he tenido el gusto de ir a otros conciertos de él, pero a mí me pareció fenomenal. Voy a ver mis zapatos. Revantada de pumas. Ay, quiero un momento. Esta pescadera de caracol. Ahí voy, ¿eh? Sí es bello sus conciertos, Maquín. ¿Has el concierto de Miguel Ángel? Eh, no. No, no, no creo que vaya. Está súper lejos, Tocu. Sí, está... No, no, tampoco tanto, no exageremos. Ah, bueno, les voy a enseñar mi look. Pues así. Y con el toque de estos zapatos, me estoy volviendo muy fan de... Pues no sé en realidad qué marca sea esto, pero pues son cosas de Mickey Mouse. Pero pues no sé si sean... Bueno, aquí dice W. Bueno, me están encantando. Es el segundo par que me compro y me fascina. ¡Ay, güey! Eh... Soy tu fan desde... Bueno, muchas gracias. Qué bonitos zapatos. Mac y Manuel le llevan las chivas y ahora dice que le van los pumas. Con esos zapatos, ¿recuerdan la historia del par de zapatos? Sí, ¿se acuerdan? Qué bonitos zapatos, ¿en dónde los conseguiste? Estos los conseguí en Liverpool. Este... Sí, la verdad es que Manuel es antipaso. Manuel, ayer me estaba... ¡Ay! Qué osos los niños, se los juro. A ver, les platico rápido. Como que... Yo siento que en todo hombre, desafortunadamente, hay como un futbolista frustrado. O sea, que quiso haber sido futbolista, ¿no? Entonces, ayer él me decía... No, es que... O sea, yo estaba de que, amigos, con el corazón en la mano, ya sabes. Y concentrándome. Y según yo, cuando estoy... Cuando... Neta me enfoco cuando mi papá está en un equipo... O sea, arriba. Me concentro mucho en ver cómo estaban jugando, en los pases, en la estrategia, así, ¿no? Según yo. Entonces, como que me gusta ver el fútbol en silencio. No me gusta estar echando desmadre o cheleando o así, porque, pues, está comprometido el trabajo de alguien que quieres mucho, ¿no? Entonces, como que yo estaba, según yo, en mi análisis. Y Manuel aquí. No, es que si yo no hubiera hecho esto de cronologistics, me hubiera gustado ser futbolista. Y yo... Ok, baby. No, es que yo esa, así como la hizo él, la hubiera bajado igualito. Porque, la neta, fue un pase larguísimo. Y el vato así, ni siquiera me sé los nombres ahorita, como que la bajó súper limpia, ¿no? No, yo la hubiera bajado mejor. Y yo, perdón, ay, sí, mi amor. Y luego, no, es que me gustaría probarme en la primera división yo, así que... Este, ¿en qué equipo, amor? Pues... O sea, porque su familia tuvo un equipo en Colima, ¿no? El eje en los loros de Colima, ¿o qué? No, no, en uno europeo. Y yo, ay, ya cuando me dijo esas tonterías, como que ya me desconecté. Y ya, ni siquiera sé qué me siguió diciendo, porque... Pues porque yo tenía que estar muy atenta al partido, ¿no? Pero, sí, amigos, siento esa situación siempre en los hombres. Y Manuel es uno de ellos, desafortunadamente. Él dice que jugó, que juega muy bien, que jugó muy bien. Ya lo veremos en algún momento, pero... Pero, bueno, así esta historia. Ah, sí, en un equipo europeo, ¿no? No, no lo llamen, porque está en la casa trabajando. Y se va a enojar de que... Ma, ¿qué aún tienes el espejo que tenías en Exotelon en la primera temporada? ¿Un plato? No, amigos, no. Saludos a Evelyn. Y, sobre todo, los taxistas siempre... ¡Ay, no! Ay, no, me dio mucha risa. Ay, qué grosera. ¿Para qué es lo que va a... Ay, relajando el chingo. Siempre sigo estos consejos. La neta, el 90% de los hombres quisimos ser futbolistas. Es que no estoy diciendo algo que sea mentira. Y yo lo amo mucho. Lo amo mucho, pero sí, ayer estaba, entiendan todos los punistas, en una situación como... O sea, sí estaba muy presionada. Ay, no, me encantó el tema de los taxistas. Bueno, me representan todos los hombres. A ver, déjenme que... Ah, y luego... Eh... Eh... Gracias. Gracias.